El uso de las redes sociales se incrementó en los últimos años, claro, como una herramienta fundamental para el comercio. Sin embargo, los productos que se pueden adquirir o vender son tan variados como las armas de fuego. En Michoacán se ofertan armas de fuego en mensajería por Internet, la mayoría exportadas ilegalmente desde Estados Unidos. Estuve trabajando con diferentes integrantes de diferentes grupos, tanto grupos criminales como grupos de autodefensa. En este caso, el personaje principal de este pequeño informe es miembro de un grupo de autodefensa y productor de aguacate en la zona aguacatera de Michoacán. De acuerdo con una investigación, existen grupos de WhatsApp donde se venden por catálogo. Hay de todo, la verdad. Van desde escopetas, que en general son mucho más viejas, hasta armas que están de moda, entre comillas, los famosos R-15, cuernos de chivo AK-47, hasta armas de altísimo poder, como los famosos Barrett calibre 50. Hay armas de diferentes precios. Por ejemplo, un R-15 nuevo desde Estados Unidos te puede costar entre 60 a 80 mil pesos. Estamos hablando, de nuevo, de un mercado negro. Lo que también me comentaban es que esta misma arma, si no la compras nueva, sino que la compras usada en México, te puede salir en la mitad de precio. Ante esta situación, que un menor en México tenga acceso a una, se facilita. No únicamente por temas que tienen que ver con la tecnología. De nuevo, si uno se puede meter a un grupo de WhatsApp y tener acceso a un mercado negro de armas, lo hace mucho más fácil que hace seguramente incluso un par de años o algunos años en los cuales tenías que acercarte a un traficante. De acuerdo con la organización suiza, Small Arms Survive, se estima que en nuestro país circulan 13 millones de armas sin registro. La Secretaría de Relaciones Exteriores calcula que 500 mil armas entran al territorio nacional sin permiso. Hay grupos criminales que compran armas para equiparse, para sus propias actividades delictivas. Después sí hay grupos de autodefensa que pueden comprar armas para protegerse a sí mismas en contra de una amenaza exterior. Y después, seguramente, y es muy difícil de medirlo de nuevo, tiene que haber ciudadanas y ciudadanos que con esta misma percepción de inseguridad pueden estar más dispuestas a comprar armas frente a lo que se percibe como la inacción de las policías. En un hecho sin precedentes, el gobierno mexicano demandó a 11 compañías norteamericanas por facilitar el tráfico ilegal de armas a nuestro país. En 1997, el 15% de delitos dolosos se cometía con armas de fuego. En 2021, aumentó un 70%. Pero creo que es hora de que volteemos al país, al territorio nacional. Estas armas vienen de Estados Unidos, sí, pero están aquí. Y tenemos que atender esta problemática porque sí creo que se puede convertir en un problema todavía más pesado en el país. De Prisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. Pues sí, no nos engañemos, en México también. También es muy fácil adquirir armas. Demasiado fácil.